Hola, veníamos a ver al doctor Blanco. Jorge Sistiaga acude al centro médico por enésima vez. Su hermano pequeño murió de linfoma hace cuatro años y desde entonces reconoce todos los síntomas del cáncer en él mismo. Tengo mareos, me duelen la espalda, los brazos, estoy constantemente cansado. Ya no puedo ni conducir y vengo tanto aquí que hasta las de la limpieza me llaman por mi nombre. Sí, pero nunca me encuentran nada. Es de lo más frustrante. Bueno, pues la última vez que viniste fue a principios de julio, ¿no? Sí, sí, vine hace unos meses, doctor, y entonces creíamos, bueno, pensaba yo que era un linfoma como lo de mi hermano. Pero es que ahora los síntomas han cambiado y creo que tengo un tumor en la cabeza. Eso mismo pensaste en agosto de 2013. Entonces te quejabas de cansancio, dolor de cabeza, dolores en las manos y la espalda. Se te examinó, pero todo fue una falsa alarma. ¿Qué te hace pensar ahora que las cosas han cambiado? Pues porque ahora los síntomas han ido peor, doctor. He ido al fisio, como me dijo, para lo de la espalda y no me ha servido para nada. Ya no puedo ni montar. El otro día que fui a la finca no me pude ni subir al caballo. Y no puede ser rehúma, porque me sigue doliendo y yo creo que es algún tipo de cáncer. He estado mirando en internet. Ya sé que me ha dicho que no mire cosas en internet. Pero creo que es un tumor. Estamos acostumbrados a ver a Jorge por el hospital. Hace unos años murió su hermano de un linfoma y desde entonces suele pasarse por la consulta. Un día piensa que tiene un cáncer y otro día piensa que tiene un aneurisma. Leonor es una joven que acaba de sufrir un desmayo en su casa. Su madre, Eloisa, se ha llevado un buen susto porque ha estado inconsciente durante más de cinco minutos. Estábamos en casa y se me ha desmayado. Ha perdido el conocimiento. ¿Cuánto tiempo? Cinco minutos, ya va a estar cinco, sí. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Leonor. Leonor. Yo intentaba despertarla, le he dado cachetes, agua... Ya. Ya. Bueno, pues venid conmigo y ahora os paso consulta, ¿de acuerdo? Leonor, ¿cuántos sueños tienes? Pues es que estábamos en casa preparándonos para salir a la calle, para hacer unas compras, cuando de repente está empezado a gritarme, mamá, me mareo, mamá, me mareo. Y cuando he corrido todo lo que he podido y cuando he llegado ya estaba en el suelo. Vamos a ver, que ha sido un mareo. Que no es que me vaya a morir, ha sido un mareo y punto. Es que si tuvierais que atender a todas las personas que vienen por un mareo en urgencias, menuda movida. Ya. Es que tendrías que atenderla por sorteo. Pero no ha sido un mareo cualquiera. Cinco minutos en el suelo, inconsciente. Vamos, es que me parece que es lo lógico venir. Además, es que francamente, de verdad, por más agua que le he echado y más cachetes que le he dado... Perdón, un momento. Si hay algo que no debe hacerse una persona que ha perdido el conocimiento es golpearle en la cara o echarle agua. Lo que hay que hacer es llamar a emergencias, vigilar si respira y controlar el pulso con frecuencia. Mantenerla caliente hasta que llegue la ayuda y si pensamos que no hay lesión en el cuello o en la espalda, tumbarlo boca arriba en el suelo con los pies ligeramente elevados. Ya sé que me dice usted que... que nunca tengo nada. Pero le pido, por favor, que me haga una última prueba. Seguro que sale algo. Jorge, honestamente creo que no es necesario. Entiendo que has sufrido mucho por la muerte de tu hermano. Es algo muy duro. Y son cosas que nos hacen ver y ser más conscientes de nuestra propia mortalidad. ¿Has hablado con algún profesional sobre el tema? Es un problema psicológico, doctor. Si yo de la cabeza estoy perfectamente. Estoy muy cansado. Me duele todo el cuerpo. La cabeza parece que me va a estallar. Y me cuesta horrores concentrarme en el trabajo. Aparte, desde como hace un mes o así, he empezado a sentir cosquillos muy extraños en las manos y en los pies. Y ya lo que me ha hecho decidirme venir a verles es lo de los olores. Huelo cosas que no están. Es imposible que estén. ¿Qué tipo de cosas huelen? Pues el otro día, por ejemplo, estábamos en casa y empezó a oler a tabaco. Y no fumamos ninguno de los dos. O en el coche, empieza a oler a rosas. O en la farmacia, también el otro día. Y ahí no había rosas, doctor. No sé, es una cosa rarísima. El otro día se empeñó en que alguien había estado fumando en casa. Y no había venido nadie. Incluso buscó en la basura por si había colillas. Otro día le dio porque olía rosas. No sé qué significan estos síntomas, pero no son los de siempre. Y son muy raros. Te propongo algo. Haremos el escáner. Examinamos tu cabeza, al menos para que te quedes tranquilo. Y si no encontramos nada, me prometes ir a ver a un psicólogo. Vale. Bien. Voy a pedir el escáner. Imagino que no toque explicarte cómo funciona un escáner, ¿no? No. No, doctor. Parece que a mí me gustará venir, pero es que yo no vengo aquí hecha el rato. Te sientes muy impotente cuando la gente no te toma en serio. Jorge es el típico paciente hipocondríaco. Que incluso padece los síntomas de las enfermedades que dice tener. Pero cuando lo hacemos las pruebas, nunca da positivo. Aún así, tengo que tomarme en serio sus quejas. Que de pronto huele a raro puede deberse a una enfermedad psicológica o a un tumor. Los hipocondríacos también pueden ponerse enfermos, ¿no? Bueno, Leonor, me gustaría conocer tus hábitos, ¿de acuerdo? Bueno, pues qué tal comes, si duermes bien, si te medicas. Pues, a ver, como lo normal, ¿no? Me llevo algún sándwich a la facultad, intento dormir mis ocho horas. Y... Pues eso, es que no hago mucho más. Ya. Sí, desde que está en la facultad está muy diferente. Pero mamá, ¿qué dices? Bueno, has dejado todo. Ya no vas al baloncesto, yo creo que fumo a porros. Pero, ¿qué dices, mamá? Sí, sí, sí. Estás desganada, no quieres hacer nada. A ver, si he dejado el baloncesto es porque es aburrido y no me gusta ir a la facultad, pues... Es que no es lo más divertido del mundo. El consumo de marihuana o hachís deteriora la capacidad para crear nuevos recuerdos y para desviar la atención de una cosa a otra. También entorpece la coordinación, el equilibrio y el tiempo de reacción. Por lo tanto, también se ve afectada la capacidad de realizar tareas complicadas, de hacer deporte, de aprender y de conducir un vehículo. Entonces, has dicho que duermes ocho horas, ¿no? Lo intento, sí. Vale. ¿Y comes variado? Sí, también lo intento. Pues, no sé, meriendo unas galletas con chocolate o... Para mi gusto duerme demasiado, ¿eh? Se acuesta normalmente eso de las diez, se levanta a las siete para ir a la facultad, pero luego cuando llega se pasa toda la tarde tirada en su cuarto sin hacer nada. Mamá, no. ¿El tema de las comidas? Bueno, pues sí que me gusta comer algún dulce mientras estudio, me relaja. ¿Algún dulce? ¿Algún toda la tarde te tiras comiendo porquerías llenas de grasas saturadas, que te lo digo yo. Bueno, porque están en la cocina. Bueno, Leonor está en esa edad en la que los niños y las niñas buscan su lugar en el mundo. Está muy desafiante. Cuando se mete en su cuarto a comer esas porquerías que se come, yo le digo, hija, no comas esas cosas, de verdad, que te van a sentar mal. Ese tipo de productos buenos no son. Está claro que, bueno, si forman parte de una dieta habitual, desde luego son malísimos, pero de vez en cuando tampoco hacen tanto daño. Estos productos son portadores de las llamadas grasas trans, que son las que se forman cuando los aceites se procesan y se transforman en más sólidos. A todo esto hay que añadir las chucherías, que no llevan grasas, pero sí muchísima azúcar. Así que grasas, colesterol, a nuestras arterias no les gusta nada eso. Para descartar un tumor, se le está haciendo un escáner a Jorge. No es algo nuevo para él, pero esta vez espera que la prueba dé algún resultado. Es un tumor, estoy completamente seguro. Y con todos esos síntomas, pues la cosa no pinta muy bien, la verdad. Tampoco pudieron hacer mucho por Iñaki, pero claro, ellos ya ni se acuerdan de él. Para ellos es simplemente un muerto entre tantos otros. Pero para mí es mi hermano. El hermano que perdí. Vaya el grano, por favor, doctor, ¿qué tengo? Estoy preparado para lo que sea. Jorge tiene un tumor. Vamos a ver, en el escáner no se aprecia ninguna anomalía visible. Por suerte, y como ya había pasado antes, no se aprecian alteraciones. No me lo creo. Entonces el cansancio y los dolores de cabeza, ¿de dónde viene? No sabría explicártelo. Te recomiendo que no te preocupes tanto. Disfruta de la vida. Estar todo el día preocupándose, pues, provoca dolores de cabeza y cansancio. ¿Los ataques de pánico? Si es que a veces estoy hasta dos horas paralizado, doctor. Yo ya no puedo más, de verdad. Mira, Jorge, entiendo tu frustración. Pero después de años haciendo pruebas y no hemos encontrado nada, pues entiende que yo también me siento impotente. En el escáner no se aprecia nada raro. Y ya conocemos el historial de Jorge. No puedo hacerle una prueba tras otra porque hay otros pacientes que requieren atención. Pero, doctor, no tiene los mismos síntomas de siempre. Estas veces son distintos. ¿No puede hacer ninguna otra prueba? Con los síntomas que presenta y con las pruebas que le hemos hecho, desgraciadamente no. Te recuerdo que teníamos un trato. Es una psicóloga amiga mía. Habla con ella sobre tus miedos. No pienso llamar a la psicóloga. Sería como admitir que estoy loco. Lo que necesito es una segunda opinión. Así que creo que voy a ir a ver a otro médico. Tengo derecho, ¿no? No es que no me fíe del doctor Blanco, pero es que he ido tantas veces a verle sin tener nada que ya no me tomé enseguida. Pero esto es como el cuento de Pedro y el lobo. Sé que Jorge es hipocondriaco y que hemos venido un montón de veces para nada. Pero le conozco. Y sé que esta vez le pasa algo de verdad. Adelante. Doctor, espero que no le moleste, pero necesito una segunda opinión. Así que vengo a pedirle que me derive a otro especialista. Igual él sí descubre lo que tengo. Es que ya no aguanto más esta situación. Está bien, lo voy a tramitar. Bueno, Eloisa, le importaría salir un segundito que le tengo que hacer unas preguntas, bueno, pues un poco más íntimas y no me gustaría que se vea acondicionada. Bueno, entre ella y yo no hay secretos, doctora. No hace falta que me vaya. Seguro que no hay secretos, pero me gustaría quedarme a solas con su hija. Bueno, yo me voy porque usted me lo pide, pero es totalmente innecesario. Y yo se lo agradezco. Vale. Bueno, cariño, está bien. Ya sé por dónde van los tiros. Niña en edad del pavo, los novietes, pero no, no, mi hija no está embarazada. Hay cosas que no hacen falta ser dichas para que una madre las sepa. Bueno, Leonor, ahora que estamos tú y yo solas, me gustaría que fueras sincera conmigo. ¿De acuerdo? Porque además así iremos más rápido en el diagnóstico. Dime, ¿bebes? No. ¿Alcohol, claro? No. ¿Fumas? No, ya se lo he dicho, que ni bebo ni fumo. ¿Consumes estupefacientes? No. ¿Estás siendo sincera? A ver, alguna vez, pues sí que me he tomado un cubata de vez en cuando, y sí que le doy alguna calada a un porro, pero vamos, que es lo normal y que tampoco lo hago a menudo, porque no me sienta bien. ¿Has mantenido relaciones sexuales sin protección? No. ¿Y crees que puedes estar embarazada? No, ya le he dicho que no mantengo relaciones sexuales sin protección. ¿Y tienes el periodo? Sí, pero es que ya le he dicho que no tengo relaciones sexuales sin protección y que no estoy embarazada. ¿Me deja ir al baño, por favor? No, un segundito. Bueno, te voy a explicar lo del periodo, porque hay veces que cuando hay una pérdida abundante de sangre puede provocar algún desmayo. Es solamente por eso, ¿de acuerdo? Tú no porque desconfíe de ti. Y ahora sí, sí puedes ir al baño. Muy bien. Gracias. De nada. Un episodio como el de Leonor puede deberse a diferentes causas. En adolescentes no podemos descartar un embarazo, consumo de drogas o alcohol. Y aunque Leonor ha negado este punto, vamos a realizarle un análisis de sangre y de orina para salir de dudas. Además, también podremos ver si tiene algún trastorno de la conducta alimentaria, porque la anorexia y la bulimia pueden provocar deshidratación o hipoglucemia que también pueden causar un desmayo. ¿Puedo pasar? Sí, claro. ¿Qué haces? Pues nada, aquí viene una radiografía en un paciente. Verás, tengo... Tengo un paciente que es hipocondriaco. Ha venido mil veces a consulta y nunca tiene nada. Ha sufrido mucho por la muerte de su hermano y... Bueno, el caso es que me gustaría que lo atendiese esto. Aunque solo sea para que se quede más tranquilo. ¿Me estás pidiendo que atienda a un paciente tuyo? Por favor. Es que me vas a estallar la cabeza, me culo muchísimo. Por favor, que este médico me diga lo que tengo. Igual el doctor Blanco se le ha pasado algo por alto, no sé. Es que no puedo más. A lo mejor no es un tumor o un cáncer, pero está claro que tengo algo. Quiero saber lo que es antes de que acabe conmigo. Jorge, Sara, ya es la doctora Rey. Hola, encantada. Encantada. Os dejo en buenas manos. Pues pasen conmigo, por favor. Gracias. A ti. No, doctor. Hasta luego. Jorge ha solicitado otro médico. Tiene todo el derecho. Pero temo que la doctora Rey llegue a la misma conclusión que yo. Y no haga más que perder el tiempo. Nada, mira lo que ha dicho Teresa por Twitter. Espera. Bueno, Clara, pues tomale la tensión y la temperatura. Sí. ¿De acuerdo? Y nada, le vamos a hacer unos análisis de sangre y de orina. Y también le vamos a hacer un electrocardiograma y un electroencefalograma. Pero, bueno, yo pensé que era un simple mareo, bajada de azúcar. Bueno, pues no tenemos que ver si el corazón y el cerebro funcionan bien. Y me imagino que funcionarán bien, así que esté tranquila. Y también, bueno, hay que pensar que cinco minutos de inconsciencia es para mirarlo con detenimiento. Claro, claro. Muchas gracias, doctora. Bien. Clara, cuando tengas eso me lo pasas a consulta, ¿de acuerdo? Te aviso enseguida. Hasta luego. A ver. Vale. Ya está. Un desvanecimiento puede tener mil causas. Una tos fuerte, un sobresfuerzo a la hora de defecar, miedo, estrés, un dolor intenso, depresión, hipertensión. Bueno, pues mira qué gorro tal mono te vamos a colocar. Ah, espera. Te voy a recoger un poquito el pelo primero. Aquí. Uy. Tienes muchas calvas, ¿no? Se te cae un poco el pelo. Pues no sé nada. Ya, bueno, pues mira, espera un poquitín, ¿vale? Ahora mismo vengo. Vale. Cuando empecé a colocarle el gorro para hacerle el electro, me di cuenta que la niña tenía calvas. Entonces le pregunté que si lo sabía y me dijo que no. Pero, como ya tengo mucha experiencia con adolescentes, enseguida me di cuenta que no estaba diciendo la verdad. Tiene el nivel de plaquetas un poco bajo. Vale. ¿Has comprobado? Hola, perdona. ¿Tiene los resultados de los análisis? Romero, un momento. Estoy terminando de hablar con él. Ah, bueno, perdón. He dicho perdón lo primero, ¿eh? Pero aparte no sabía que esto era común en el mercado, que había que pedir la vez. Romero, no es común en el mercado, pero hay que tener un poquito de educación. A ver, educación. Bueno, lo primero que he pedido es perdón. ¿Qué pasa? ¿Un mal día? ¿El niño no ha dormido bien? No sé, ¿toda mala noche? Mi hijo ha dormido perfectamente. Me alegro. A lo mejor el problema lo tienes tú, que como estás más sola que la una y no tienes a nadie en casa, te crees que eres el centro del universo. Y nos tienes a todos ya un poquito hartos. Guau. ¿Qué de cosas tenías dentro, no? ¿Qué tenías que decir? Bueno, pues estupendo. Cuéntame lo de los compañeros, que os tengo un poco hartos. Cuéntame, ¿quiénes son? Romero, vamos a dejarlo aquí. No, no, cuéntamelo. Es que me... De verdad, no sé, creo que me he confundido de sitio. Yo creo que esto es, no sé, un patio de colegio donde la gente se dedica, pues eso, a cotillear. Es fantástico. Romero, voy a tener un poquito más de educación que tú y voy a dejar esto aquí. Pues yo creo que no. Yo creo que debemos hablar. Porque ese tonito de condescendencia, fíjate, me tiene totalmente sorprendida. ¿Y sabes por qué? Porque siempre te he visto como un hombre tranquilo, amable. Pero fíjate, qué engañada, ¿eh? Vale, pues gracias. Que pases un buen día. Igualmente. Bueno, Jorge, pues cuéntame, ¿qué es lo que te ocurre? Pues mira, doctora, desde hace unos meses me siento muy cansado. Tengo dolor de cabeza, fiebre, mareos. El corazón parece que se me va a salir del pecho. Aparte también a veces tengo ataques de pánico, con rigidez en el cuello y escalofríos. Ayer mismo estábamos en casa tan tranquilamente viendo una película y empecé a sentir como un hormigueo extraño en las manos y en los pies. ¿Verdad? Sí. Y además huele cosas que no están. Sí. Vale, de acuerdo. Pues voy a necesitar unos días para estudiar su expediente y vamos a comenzar con una analítica completa. ¿De acuerdo? Ya está. Otro análisis de sangre. Si es que todo lo resuelven con eso. Es que sois todos iguales. A ver... Perdón, pero ¿le gustan los caballos? Sí. Es que esa película he querido verla yo desde hace mucho tiempo. Es la película que estuvimos viendo ayer. ¿Ah, sí? Es que me encantan los caballos y procuro ver todas las películas que tengan algo que ver. Aunque ahora me tengo que conformar con ver los caballos por la tele. Antes siempre íbamos a montar a caballo, pero desde que está enfermo nos quedamos siempre en casa. O sea, que solían montar a caballo habitualmente. Sí. Tan raro le parece que me monta a caballo. No, no. Yo no he dicho eso. Solamente lo estaba preguntando. Solo preguntaba. Pues... Bueno, les llamo dentro de un par de días, ¿de acuerdo? Está bien, está bien. Está bien, hasta luego. ¿A qué ha venido esa pregunta? No sé qué hay de extraño en que me guste montar a caballo. Son ellos los que deberían ir al psicólogo. Sé que puede parecer raro que le haya hecho esta pregunta así de improviso. Pero es que es importante. Voy a hacer unos análisis de sangre muy específicos porque sospecho que ya sé lo que tiene. La enfermera le ha visto a Leonor unas calvas en la cabeza y, bueno, lo que vamos a hacer es, después de los electros, una serie de pruebas para ver de dónde viene eso. Pero es muy extraño, ¿no? Unas calvas. Bueno, hay veces que es psicosomático. La tricotilomanía es un trastorno del control de los impulsos que afecta a cerca del 4% de la población y consiste en arrancarse compulsivamente el pelo, pues, por ejemplo, de la cabeza, cejas, pestañas e incluso otras zonas corporales. Mi hija, arrancarse el pelo. Oye, que ya no me arranco el pelo. Te lo estoy escuchando. Bueno, continuaremos haciendo pruebas y saldremos de dudas. Vale, vale. Muchas gracias. Hasta luego. Mientras tratan de averiguar cuál es la causa del desmayo de Leonor y de las calvas que presenta en la cabeza, ya están disponibles los análisis de sangre y orina. Pues ya acabo de hablar con papá y le he contado que todo está controlado, que ya te han estado haciendo las pruebas y que todo va bien. Vale. No, no te preocupes. Hola. Hola. Bueno, los resultados son normales, ¿de acuerdo? O sea, no hay embarazo, no hay resto de estupefacientes, los niveles de azúcar son normales, no hay arritmias. La azúcar está bien, pero el colesterol está un poco alto. Y eso, pues, seguro que es por la dieta tan buena que llevas. Y, bueno, tampoco hay signos de epilepsia, así que vamos a continuar, ¿de acuerdo? Vale, vale. Ahora mismo viene Clara. Vale. Pero, Eloisa, me gustaría que se viniera conmigo un segundito. Vale, vale. Muy bien, doctora. Te acompaño. Viene ahora. Ahora vengo, cariño, ¿eh? Venga. Hasta ahora. Hasta ahora. El electrocardiograma y el electroencefalograma no han aportado ningún dato reseñable. Y luego está lo del tema del cabello. Bueno, aparte de por cuestiones psicosomáticas, podría tratarse de algo que no se ve reflejado en los análisis, como un síndrome de útero poliquístico o un alto nivel de andrógenos. Los resultados del análisis de sangre de Jorge, el paciente hipocondríaco que cree que tiene todo tipo de enfermedades, ya están listos. Y han revelado una sorpresa. Para asegurarse, la doctora Ray le está haciendo una punción lumbar. No quiero decirle nada al paciente hasta que no esté segura al 100%. Es bastante hipocondríaco y podría ser contraproducente. Bueno, Jorge. Voy a proceder, así que necesito que estés lo más quieto posible, ¿de acuerdo? Me está haciendo esta prueba tan serias porque lo que tengo es grave, ¿verdad, doctora? No, no te preocupes. Tú solamente tienes que estar relajada. Vale. Con una punción espinal se saca el líquido cefalorraquidio del cuerpo, se envía a la muestra al laboratorio y en unos días sabremos algo. Esto es desesperadamente lento. Primero canalicen la sangre, luego canalicen el líquido cefalorraquidio. Y yo, mientras tanto, me encuentro dolor. Al cabo de unos días, Jorge y Sara vuelven para conocer los resultados de la punción lumbar. ¿Qué dicen los resultados? ¿Tengo alguna enfermedad o me va a mandar también usted con un psicólogo? No, no te voy a enviar con un psicólogo. Te hemos detectado una enfermedad que se llama... ...la enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana provocada por una bacteria de la que las garrapatas son portadoras y que pueden infectar a alguien con una sola picadura. Como sus síntomas son tan poco específicos, se suelen diagnosticar... ...antes otras enfermedades y esto puede hacer difícil llegar al diagnóstico correcto a tiempo. Lo cual implica que la enfermedad puede hacerse crónica. Mira, aunque solo... ...para descartar que no te pase nada, estas pruebas son imprescindibles y hay que hacerlas. ¿Vale? Vale. ¿Estás tranquila, seguro? Bueno, además, mira, también podía ser estrés. La píldora anticonceptiva. Hay muchísimas... ...más cosas. Es que no tomo la píldora y estrés. ¿Qué estrés? Si acabo de empezar las clases. Pues no sé. Tendremos que seguir investigando. A ver. Vale. Oye, pero no tendréis wifi. Sí. Sí. Pero es de uso interno. ¿No me podrías dejar la clave para que habéis a mis amigos? Lo siento, de verdad, pero no. Se no llevan ni dos horas y media en el hospital. Y además, ¿tus amigos no estarán en el colegio? Sí, sí. Pues entonces no hay urgencia. Ya hablarás con ellos después. Ya, pero es que se preocupan y así los aviso y se quedan tranquilos y ya está. Bueno, pues ya está. Como no hay wifi, utiliza el 4G si tienes. Ya, pero es que los dos gigas que hay contrato se me acaban en la primera semana, entonces... ¿En la primera semana ya no tienen los dos gigas? Sí. ¿Los consumes? La enfermera Clara me ha dado la pista. Leonor ha estado muy nerviosa durante todo este tiempo llevándose la mano al bolsillo de la sudadera de una forma inconsciente y automática. Voy a estudiar los resultados de todas las pruebas que le hemos hecho, pero me da que se trata de la epidemia del siglo XXI entre los adolescentes. Doctora Robeo, ¿cuál es? En realidad, la pista me la dio el DVD. ¿Cómo que el DVD? Sí. Al comentarme que solías montar a caballo, pensé que te podía haber picado una de las garrapatas que suelen estar adheridas a este tipo de animales. Estas garrapatas son portadoras de un tipo de bacteria que se llama Borrelia burdoferi y que son las causantes de esta enfermedad. ¿Y es grave esto? Bueno, si logramos localizarla en las primeras etapas con un tratamiento antibiótico, pues se puede paliar sin problema. La dificultad está cuando ha pasado un tiempo y no se ha recibido un tratamiento. Ahí es cuando vienen las complicaciones con el corazón, el sistema nervioso y las articulaciones. En tu caso, me temo, Jorge, que se ha podido convertir en crónica. Jorge recibirá unas altas dosis de antibióticos durante unos meses. Habrá que esperar ese tiempo para comprobar si hace falta administrarle más tratamiento o si los síntomas desaparecen. Me parece muy fuerte que a un profesional se le haya podido pasar por alto una enfermedad tan grave. Menos mal que se nos ocurrió pedir una segunda opinión. Si no lo hubiésemos hecho, no sé qué habría sido de Jorge. Jorge, me vais a disculpar, pero yo no voy a consentir que habréis mal de un compañero mío delante de mí, ¿de acuerdo? Además, Jorge, tú le estuviste confundiendo constantemente al doctor Blanco hablándole de los síntomas de la enfermedad de tu hermano. Y eso es cáncer. En cualquier caso, lo más importante es que hemos dado con la enfermedad, ¿ok? Y la vamos a tratar. Eso es lo más importante. También es cierto que a mí me ha sido relativamente fácil encontrarlo porque yo mi tesis doctoral la realicé sobre las enfermedades de transmisión causadas por las picaduras de insectos y arándinos. A veces una persona cuando acude en servicio médico tiene que ser paciente. Llegar a un diagnóstico requiere de tiempo para realizar pruebas y para que los médicos contrastemos opiniones. Y mucho más cuando lo que se padece es relativamente poco frecuente en la práctica clínica habitual. Yo no sé si Jorge es consciente de ello, pero la casualidad de que mi tesis doctoral incluyera la enfermedad de la encausada por la picadura de una garrapata ha podido salvarle la vida. Coincidencia, casualidad, destino, no lo sé. Pero a veces parece que el universo se confabula. Pues por una parte me siento aliviado y por otra muy cabreado. Llevo un año luchando con una enfermedad. Y decían que me la inventaba. Se iba agotador. Pero bueno, estoy encantado de haber encontrado a la doctora Rey. La doctora Romero ha intentado hablar con Leonor sobre el tiempo que pasa en Internet, pero la niña no quiere colaborar. Su madre también lo ha intentado y tampoco ha conseguido nada. La enfermera Clara les ha pedido que le dejen intentarlo. La doctora que está convencida que pasas mucho tiempo en Internet. Dice tu madre que a las 10 te vas a acostar. Pero bueno, otra cosa que no tenemos clara es que ahora te vas a dormir. Ya. Hombre, te digo una cosa, Leonor. Si duermes poco tiempo, puede ser que el desmayo que te ha ocurrido sea por esto. Cuando hay pocas horas de sueño puede pasar. Ah. Según los expertos, la adicción al móvil la sufren una de cada mil personas que lo utilizan, sobre todo jóvenes y adolescentes. Técnicamente se denomina nomofobia. Y se llama así porque el paciente siente fobia cuando no tiene el móvil cerca de él. Mi recomendación es que no es nada sano pasar las horas previas al sueño cerca de una pantalla electrónica porque la luz artificial nos afecta nuestros ciclos de sueño y además nos mantiene en vigilia mucho más tiempo si abusamos de ella. Bueno, es lo normal, ¿no? Quiero decir, todos los jóvenes de hoy en día estamos hasta las 4 o 5. Bueno, sí. Yo he visto a veces salir el sol y todo. No me digas. En adolescentes siempre es un problema tratar de equilibrar en su educación las actividades al aire libre con buenos hábitos alimenticios y de sueño, pero es un objetivo prioritario. Para mantenerse de forma sana y desarrollarse de forma sana hay que tener comportamientos sanos. ¿Cuántos grupos de WhatsApp tienes? Pues tendré unos 5 o 4, no sé. ¿4 o 5? ¿Me dejas que mire tu móvil? Sí. Déjamelo. A ver, 4 o 5, Leonor, y aquí por lo menos veo 20. Y además no te dejan de pasar mensajes. Pero bueno, es que es lo normal, ¿no? Es como nos comunicamos los jóvenes hoy en día. Es la herramienta que tenemos, no sé. Eso es verdad, pero que puede ser una visión también. ¿Qué voy a hacerle si es que está todo en el teléfono? Hablo por e-mail con los profesores desde el teléfono. Tengo los libros en el teléfono. Consigo trabajo desde el teléfono. Me comunico con mis amigos y con mi familia desde el teléfono. Ya. Es que si no tengo el teléfono, no tengo nada. Es una tontería. Cualquier persona de mi edad está todo el día con el móvil y no por eso se va desmayando por la calle. No saben lo que tengo y por eso le tienen que echar la culpa a algo, está claro. ¿Herrán? Sí, soy Romero. Bueno, que quería disculparme porque la verdad es que la escena de antes ha sido un poco que no venía a cuento. Y me gustaría disculparme contigo, no sé. ¿Herrán? ¿Qué oyes? ¿Hola? Cuéntame. Ah, hola. Romero. ¿Cómo lo hacemos? Nos disculpamos a la vez, uno después del otro, a la de tres. Bueno, a la de tres estaría bien, pero... No sé, una pregunta. ¿Es verdad que los compañeros piensan eso de mí? A veces cuando se discute se dicen cosas que no vienen a cuento. Bueno, no vienen a cuento, pero no te estoy preguntando eso. ¿Es verdad que dicen eso de mí? Pues sí, eres un poco brusca y a veces la vasallas. ¿Quieres que siga de verdad? No. Bueno. No, está bien. Vale. Y ya que estamos en este plan, ¿crees que soy falso? No. ¿Seguro? No, lo del tonito condescendiente, pues sí. Pero bueno, es que eres casi perfecto. No sé, a veces es como que estás por encima del bien y del mal. Pero falso no. Bueno, queda la de tres. Venga, vale. Una, dos... Una, dos... Y tres. Lo siento. Acepto tus desculpas. O sea, pero todo es un caso. No sé, hacemos una cosa. ¿Te invito a un café y limamos a expresas? Sí. Mejor invítame a Matila, que Rey me está aficionando. Anda, vamos. Qué espectáculo, ¿no? Sí. Mal. Doctor Blanco. Jorge, Sara, ¿qué tal? Pues me acaban de dar los resultados de la punción lumbar y resulta que tengo una enfermedad de laima. ¿Sabes usted qué es eso, doctor? Sí, sí, sí. Claro que sé lo que es. Aunque la verdad es que nunca me he topado con nadie que la padezca. Es una enfermedad poco corriente. Y si a esto le sumamos la existencia del paciente en que tenía cáncer y su tendencia a la hipocondría, pues el diagnóstico se complica aún más. Solo puedo decirle que lo siento. ¿Sabe que la enfermedad se podría haber vuelto crónica por no haber recibido tratamiento a tiempo? Yo lo siento, pero se lo tenía que decir o reventaba. Le ha sentado muy mal que encima de que no encontrara lo que tenía, le tomara por loco. Vale que Jorge no está bien. Pero eso no quita para que se le trate como a cualquier otro paciente. ¿Está recibiendo tratamiento antibiótico? Sí, menos mal. La verdad es que la doctora Rey es una gran profesional. Por fin a nadie se ha tomado mi caso en serio. Así que creo que ya no voy a necesitar ir al psicólogo, doctor. Toma, aquí tiene su tarjeta. La enfermedad del Lyme. Ahora que lo pienso, lo veo clarísimo. Aunque he de confesar que nunca se me hubiera ocurrido. Lamento que esto haya provocado un retraso en el tratamiento. Quizá inconscientemente me distraje con la hipocondría de Jorge. De todo se aprende. Incluso de mis colegas más jóvenes. Gracias. 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 ¿De acuerdo? Lo que creo es que tienes falta de sueño, porque tienes una adicción muy grave al móvil. Bueno, pues dentro de lo que cabe, pues es una buena noticia, ¿no? No es grave. Bueno, una adicción no deja de ser una adicción. Bueno, sí, es verdad. Yo había oído hablar en la tele de esto y... pero pensaba que eran exageraciones de los periodistas, la verdad, doctora. ¿Exageraciones? Bueno, pues de momento tu caso va a ir a malos de una psicóloga. A malos de una psicóloga. Perdón, en un momento, ¿qué puedo hacer yo por mi hija? Un segundo, disculpe, que es mi marido que pregunta... Ya, disculpe, mi marido. ¿Qué puedo hacer yo por mi hija? Pues de momento, predicar con el ejemplo. La adicción a los móviles en los jóvenes es altamente preocupante. Lo primero que se produce es un aislamiento progresivo del mundo real. Se pierde interés en el deporte, las aficiones... En definitiva, todo lo que no esté dentro de la pantalla del móvil. Además, se producen fuertes oscilaciones en el estado de ánimo, en el trastorno del sueño, lo que puede provocar un bajo rendimiento académico, porque es que afecta a la atención y a la concentración. ¿Pero te encuentras a una mejor? Sí. Eh, mamá... ¿Qué? Te prefiero que lo tengas tú. ¿De verdad? Sí. Qué lindo. ¿Te encuentras bien? Si estuviese... Si estuviese... Si estuviese... Si estuviese... ... ... ... ... ... ... ... ... No, no, no. No, no, no.